con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile, presenta Cable Noticias, trece horas, primera edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera edición de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Les invito para que de inmediato comencemos a revisar el detalle de las informaciones. Este miércoles comenzó la segunda semana de cuarentena en San Antonio. Por este motivo están las botillerías cerradas en toda nuestra zona, debido a que no son del rumbo de primera necesidad. Situación por la cual los tiene en un muy crítico momento y organizándose para conocer más de este detalle, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro periodista Pablo Medina, quien nos va a contar más. Pablo, estamos contigo. Buenas tardes. Así es, Iván. Muy buenas tardes. Iniciamos ya la segunda semana de cuarentena en la comuna de San Antonio. Es una situación que tiene el rubro de las botillerías con sus cortinas cerradas. Claro, con mi espalda, la botillería El Corchito, un clásico de Barrancas que no ha podido abrir sus puertas debido a esta cuarentena. Claro, los locales de primera necesidad solo pueden trabajar. En esta categoría no están las botillerías, a lo cual ha sido un complejo escenario para todos quienes trabajan en este rubro. En estas últimas horas tuvimos la posibilidad de hablar con Cristian Lacalle de Botillería La Patagua, quien también tiene su botillería cerrada, tiene sus puertas cerradas y con esto también ha sido todo un problema. Claro, ellos también tienen una distribuidora de distintos vestibles, lo cual tiene una baja venta, pero han podido trabajar en este sector, en este segmento. Pero en el ámbito de la botillería, lamentablemente no lo han podido hacer. Digo lamentable porque ha sido también una baja en las cifras para este local y otras muchas botillerías que hay en la comuna de San Antonio. Tuvimos la posibilidad de hablar con Cristian. Nos contó más del escenario en el cual están atravesando hoy por hoy las botillerías de San Antonio. Escuchemos sus palabras. La verdad que es complicado el tema de los cierres de la botillería y no solamente para nosotros. Afecta fuertemente, obviamente, los ingresos que para muchos son el único ingreso que tienen tanto la familia y otras familias que dependen de ellos. En el caso, por ejemplo, de nosotros, como botillería La Patagua, ha sido complejo. Hay gente que tuvimos que tirar con vacaciones. Otras personas se acogieron a la ley de protección del empleo. Lo que sí, nosotros le estamos subvencionando el porcentaje que se le va a descontar por el AFC. Pero es complejo, ¿no? No es un momento muy grato que diga. Pues bien, a raíz de esto se han organizado, ya son entre 15 y 20 botillerías de la comuna de San Antonio quienes se han sumado a la asociación gremial de botilleros de Chile. Tienen representación, tienen directiva en San Antonio y ya están trabajando para ver cuáles son los pasos a seguir. Más palabras de Cristian Lacalle. Nosotros veníamos hace un tiempo atrás ya conversando, pero a través de la Cámara de Comercio. Y en definitiva, con todo esto que nos afectó un poquito más directo a las botillerías, armamos o nos unimos a la asociación gremial de botilleros de Chile y creamos la sucursal, o se puede decir, sucursal San Antonio, en el cual se armó una directiva y hoy día ya están participando entre 15 y 20 botillerías. Y la idea es que se vayan sumando. Esto partió la semana pasada, así que estamos recién y se han sumado harto respecto al poco tiempo que llevamos. Ahí está entonces, están evaluando, ver qué se puede hacer, porque por una parte no hay ley seca en la comuna de San Antonio. No pueden abrir las botillerías, pero sí los supermercados tienen sus puertas abiertas y claro, venden los distintos productos, entre ellos los licores, lo cual también dicen que la cancha no está pareja para ellos y quieren saber qué es lo que va a pasar de aquí al futuro. Le habíamos consultado a la gobernadora provincial de San Antonio por este tema, por las botillerías, por lo que está pasando, por también los minimarques que tienen botillería en su interior y también cuál es el trabajo que se va a hacer en este caso. Esto fue lo que nos comentó la gobernadora provincial de San Antonio Gabriel del Calde en algunas jornadas atrás. Escuchemos. Si un supermercado también vende alcohol, puede estar abierto porque vende alimentos, que son lo más importante. No es ley seca. Yo entiendo que es súper difícil de entender. Les pido todo el apoyo y toda la voluntad a los dueños de botillería. Terminando esta cuarentena vamos a buscar todos los apoyos posibles a través del gobierno que podamos buscar para revertir esta baja en las ventas, para revertir lo mal que les ha ido a muchas pymes locales, sobre todo de octubre a la fecha. Y ahí el ministro de Economía está haciendo esfuerzos importantes para buscar más dispositivos, tanto de Cercotec, de Corfo, también de FOSIS para poder ayudar a nuestros locatarios. Dicho esto, un escenario que es bastante incierto para el rubro de los botilleros. No saben qué es lo que va a pasar en el futuro, no saben tampoco cuánto tiempo más va a estar extendida esta cuarentena en la comuna de San Antonio. Y recién hoy se comienza la segunda semana de cuarentena y la próxima semana podría esto también extenderse. Todo esto de la mano de los casos de contagio que tiene la provincia de San Antonio y ver si es que ha sido efectiva o no esta cuarentena en la ciudad puerto. Una medida que en los próximos días recién se va a poder saber y también se va a poder tener una mayor claridad al respecto de esta eventual cuarentena para la comuna de San Antonio, si se sigue extendiendo o no, debido al retraso que hay también con la entrega de la información de los PCR. Dicho esto, dejamos hasta acá este contacto con el compromiso de entregar mayores antecedentes en ediciones posteriores. Regresamos a los estudios, Iván. Adelante, muy buenas tardes. Muy bien, gracias Pablo. Muy buenas tardes. En tiempos de pandemia, lamentablemente, todos estamos expuestos a contagio en distintas circunstancias. Hecho que hoy, por ejemplo, tiene a la espera del resultado de PCR a tres carabineros de la primera comisaría de San Antonio, los que participaron en diligencias que involucrarían a contagiados de coronavirus. La respuesta de carabineros se la presentamos a continuación. La provincia de San Antonio pasó la barrera de los mil contagios. Ya prácticamente no hay trazabilidad, por lo cual el riesgo a contagiarse es cada vez más alto. Y bien lo saben, trece funcionarios de la primera comisaría de carabineros de San Antonio, quienes se participaron en dos diligencias policiales que tendrían a sanantoninos infectados de COVID-19. Exposición o contacto estrecho que hizo activar el protocolo de coronavirus al interior de la institución de las carabinas cruzadas. Con esta información, nos dirigimos a carabineros para obtener más datos sobre este delicado tema, quienes solo por medio de un breve comunicado expresaron lo siguiente. Hubo funcionarios que estuvieron en un procedimiento con una persona que presentó síntomas de COVID y otro en un procedimiento de violencia intrafamiliar, donde también dos personas habrían estado contagiadas. A raíz de eso, se tomaron todos los procedimientos de rigor y los funcionarios fueron evaluados por personal de la Seremi de Salud. El cuartel y vehículos sanitizados. Se hicieron PCR y estarán en una residencia sanitaria hasta saber el resultado. Tres funcionarios de carabineros que mientras estarán en una residencia sanitaria la espera de los resultados para ver si se infectaron con el coronavirus, mientras se sanitizaron las instalaciones y los móviles del personal policial. Pero hay buenas noticias también. El Consejo Municipal de San Antonio aprobó la adquisición de más de 7.000 cargas de gas licuado destinado a los mayores de 65 años de la comuna Puerto. Los detalles los conocemos ahora en el contacto con nuestra periodista Victoria Guerra. Victoria, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está Iván? Muy buenas tardes. Y aquí nos acompañan a esta hora a través de Chilean FM y Canal 2 San Antonio. Tal como usted lo anunciaba, un importante aporte es el que ha aprobado el Consejo Municipal en la última sesión. Se trata de que los mayores de 65 años que estén incluidos en el registro social de hogares y que estén entre los porcentajes 40 y 70 van a recibir a partir de la próxima semana galones de gas en sus domicilios. Esto gracias a que el Consejo Municipal de San Antonio aprobó los recursos. Son aproximadamente 7.000 los galones de gas que van a comenzar a ser repartidos en la comuna. Todos ellos de 11 kilos. Los invito a escuchar las declaraciones tanto del concejal Luis Órdenes como también Manuel Vidal, el director del área de desarrollo comunitario de la Municipalidad de San Antonio. Se aprobó hoy día en el Consejo Municipal. Fue la adquisición de 7.400 cargas de gas de 11 kilos que están destinadas específicamente a hogares donde hay adultos mayores de 65 años y que se ubiquen en el tramo de vulnerabilidad desde el 40 al 70%. Estas cargas de gas, a través del análisis y de la información que se recaba en el registro social hogar, nos permiten tenerlos con nombre, con domicilio. Y por lo tanto, a partir de la próxima semana, esperamos iniciar la distribución tanto en la parte urbana como rural de estas 7.400 cargas de gas que esperamos también vengan a ser un apoyo en estos días muy complicados. Está una muy buena noticia y que va en cierto beneficio de nuestra gente, de la gente de la tercera edad, que en este momento de pandemia la está pasando muy mal. Importante entonces este nuevo apoyo que ha aprobado el Consejo Municipal para ir en ayuda de nuestros adultos mayores. También otra noticia bastante importante que viene a colaborar con esta acción solidaria que se está realizando en varios puntos de nuestra comuna son las ollas comunes. También el Consejo Municipal aprobó los recursos para poder comprar alimentos que vayan en ayuda de estas acciones solidarias. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Omar Vera frente a este importante aporte. El Consejo Municipal en el día de hoy ha aprobado los recursos necesarios para distribuir especialmente en los grupos de adultos mayores sobre los 65 años que son del orden de los 7.000 adultos mayores, una carga de gas de 11 kilos que les permita de alguna manera resolver los problemas que tienen hoy. Así que además de las cajas de mercadería, se suma también justamente esta carga de gas que se va a distribuir a cada uno de los adultos mayores que están registrados en la ficha hogar en el municipio. Ahí teníamos entonces las declaraciones del alcalde San Antonio Omar Vera, quien yo creo que para muchas personas que están colaborando en estas acciones solidarias, las ollas comunes, viene bastante positiva este apoyo. Son cerca de 12 las ollas comunes que están activas, puede que sea un poco más, o a lo mejor cambia esa cifra durante los próximos días. Sin embargo, bastante es el apoyo que está haciendo el Consejo Municipal, sumado a la primera información que yo les compartía, que era esta entrega de más de 7.000 galones de gas que van a ser recibidos por los adultos mayores de 65 años. Y esto es muy importante, que estén ingresados en el registro social de hogares y que se encuentren entre el 40 y el 70% de vulnerabilidad. Estas son las informaciones que puedo entregar ahora a través de Canal 2 San Antonio y también Chilena FM. Buenas tardes. Muy bien, gracias Victoria. Muy buenas tardes. Les contamos que la Municipalidad de Santo Domingo facilitará un móvil para que funcionarios de la salud de San Antonio continúen con sus trabajos en terreno, los cuales permiten la continuidad de los controles y asistencia a los pacientes de los CEFAM. Entregar medicamentos, leche y alimentos complementarios, que mensualmente se retiran de forma presencial en los diferentes CEFAM. Controles apostrados son algunas de las medidas que los diferentes funcionarios de la salud municipal realizan en terreno. Todo esto con el objetivo de disminuir la salida de los pacientes a sus respectivos centros de salud. Ahora, en periodo de cuarentena, se necesita mayor cobertura en el territorio. Fue por eso que la Municipalidad de Santo Domingo ha facilitado, en como dato, por tres meses, un vehículo para que este tipo de trabajo pueda realizarse con mayor cobertura. Así lo indicó José Luis Hernández, director del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Antonio. Se hicieron dos gestiones, una con el mundo privado, estamos viendo qué empresa nos puede acceder a un móvil, y además con el mundo público, en este caso la Municipalidad de Santo Domingo, en el cual va a formalizar la entrega en comodato de un vehículo, por el lapso de tres meses, para ayudar en esta tarea. Así que reconocer al alcalde de Santo Domingo este gesto de solidarizar con la comuna aledaña, que teniendo una mayor cantidad de población y teniendo indicadores socioeconómicos más bajos que su propia comuna, se dé un vehículo para estar en ayuda a nosotros. Otras de las atenciones que continúan son las del área de salud mental, de forma remota, la cual ha incluido a pacientes de COVID-19, ya que se hace necesario un acompañamiento que permita mantener la tranquilidad en este tipo de pacientes. Las personas con COVID se llaman una vez que se suben al EpiVigilia, que es un programa en el cual nosotros sabemos quién está con COVID, con su nombre y con su voz, lo contactamos y no solamente le tratamos de hacer un seguimiento de cómo evoluciona biológicamente, sino también si tiene otras necesidades, como por ejemplo en el tema de salud mental, cuando a uno le señalan que está con COVID, se produce algún grado de angustia, porque como es impredecible cómo va a ser tu cuadro clínico, lo primero que te da es temor. Entonces estamos ahí no solamente para averiguar diariamente cómo ellos evolucionan en lo biológico, sino también en contención de salud mental y en contención social, si es que tiene algún requerimiento más importante, nosotros lo cruzamos con personal de Dideco, con trabajadores sociales. Para la seguridad de funcionarios y pacientes, cada día los vehículos que utiliza el Departamento de Salud son sanitizados con productos de alta calidad, para poder entregar un servicio con todas las medidas de precaución ante posibles contagios de coronavirus. Emprendedor San Antonino ha creado una aplicación de seguridad, de fácil uso y gratuita, para que vecinos se organicen y protejan ante cualquier eventualidad de emergencia. La seguridad la hacemos entre todos. Este es el eslogan característico que resume el objetivo principal de los servicios que ofrece la aplicación Batu, un emprendimiento que ha realizado un San Antonino y que hace algunos meses es parte. La idea, según el creador de esta aplicación, es mantener comunicados a los vecinos con las redes de seguridad que cuenta la comuna. Batu es un sistema de seguridad rápido, preciso y práctico. Según su creador, Luis Ignacio Espinosa, el diseño de esta aplicación está realizada para que pueda ser utilizada por adultos mayores. Nuestro diseño es un diseño adaptado a la gente mayor, para que sea de fácil uso, es decir, casi intuitivo. También para que sea de fácil uso para la gente que no tiene mucho contacto con la tecnología, pero sí necesita la seguridad. Es por eso que decidimos que nuestra aplicación debería trabajar a la circunferencia. Eso quiere decir que cuando yo haga una alerta, donde yo vaya, donde yo la realice, esto va a emitir una señal 200 metros a la redonda, alertando de que me está ocurriendo algo a todos los usuarios que tengan la aplicación. Esto también lo hace en tiempo real, enviando, si tú quieres, el video o simplemente enviando una denuncia anónima. Batu se implementa actualmente en la Municipalidad de Peñanolén. La propia alcaldesa, Carolina Leitao, dio la bienvenida a esta aplicación al Centro de Inteligencia y Apoyo de Policías de su comuna. Batu está disponible gratuitamente para su descarga en App Store y Google Play. ¿Cómo funciona? Luis Ignacio Espinosa explica detalladamente su funcionamiento. Aquí, como podemos ver, tenemos el botón de casa, el botón de emergencia y el botón de vehículo. Al alertar, activaremos a todos los usuarios Batu que estén 200 metros a la redonda. Con el botón de emergencia, podemos hacer una grabación de 5 segundos para dejar una evidencia del hecho audiovisual delictual. Aquí también podemos ver el botón verde, que es antiportonazo. Al presionar este botón, activará un kilómetro a la redonda a todos los usuarios de Batu. Lo más importante, recuerden, la tasa más alta delictual en estos momentos es hogar. Dejar bien los datos de hogar para que te puedan asistir. Desde cualquier lugar del mundo que tú presiones esta alerta, le llegará 200 metros a la redonda desde el lugar donde tú dejaste. Constancia de tu hogar. Para quienes deseen aumentar sus redes de protección junto a la organización de los vecinos, recuerde que esta aplicación es totalmente gratis. Para quienes deseen más información al respecto, pueden contactarse a través de su sitio web www.batuapp.com inmediato. Momento para una brevísima pausa en esta primera edición de Cable Noticias. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias. Aquí en la pantalla de Canal 2, Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Para contarles que el conocido cantante local, Alejandro Zapata, está superando un delicado estado de salud tras haber sido operado de cáncer. Las noticias son positivas, ya que su avance es satisfactorio, aunque para costear los gastos médicos, su familia está organizando una rifa. Por años, Alejandro Zapata ha estado pisando varios escenarios del país, que lo han tenido en diversos programas de televisión de talento como Factor X o The Voice Chile, donde compartió con Luis Pedraza, Camila Gallardo y tuvo de coach, ni más ni menos que al cantante Luis Fonsi. Exitoso paso por la música donde se ha ganado el prestigio y reconocimiento de la gente. Lamentablemente, no le ha podido dar todo su tiempo al canto como le gustaría, ya que hace algunos meses se fue diagnosticado de cáncer, por lo cual debió ser intervenido. Si bien ya pasó lo peor, de todas formas el alto costo de la operación y el tratamiento médico han hecho que la familia de Azeta deba realizar una rifa para costear estos procedimientos. Por el propio talento local, quien contó su historia e hizo el llamado a participar de este beneficio. Quiero invitarlos a toda una rifa que está organizando mi familia por el tema de la enfermedad que me detestaron, que un cáncer, y bueno, ya me operaron, salió todo bien, estoy en el pozo operatorio, y quiero invitarlos para que todos puedan ser parte, en especial a la gente querida de San Antonio. Serán distintos premios los que estarán a disposición de esta rifa. Un galón de gas, un juego de loso, un ventilador, un tostador, en fin, serán nueve premios que se sortearán el próximo 31 de julio. Quienes estén interesados en colaborar, lo pueden hacer haciendo un depósito en la cuenta RUT de Alejandro Zapata, 9.259.957-4. Más detalles los pueden conocer llamando el número telefónico 992-661-639. Para que la comunidad pueda ayudar a este talentoso San Antonio, que si bien ya pasó por el momento más duro, requiere de fondos para solventar los gastos de esta operación e intervención. Puerto San Antonio va a participar en un seminario virtual sobre el retorno de la industria de los cruceros post-COVID-19. Las estimaciones indican que el número de pasajeros ha disminuido entre un 60 y un 80%, siendo esta una de las industrias más golpeadas por la crisis sanitaria mundial. Carlos Montaca, gerente de Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, participará como moderador en el seminario virtual organizado por la Red Mundial de Ciudades Portuarias, que abordará cómo los puertos se están preparando para la reanudación de las operaciones a nivel mundial de la industria de los cruceros en los próximos meses. El turismo vía cruceros ha sido una de las industrias más golpeadas con la crisis del COVID-19, con estimaciones que muestran cómo el número de pasajeros ha disminuido entre un 60 y un 80% con todo. La temporada alta veraniega está por llegar en Europa, y algunos puertos ya han puesto en marcha iniciativas y medidas de seguridad con el fin de recibir cruceristas de manera segura. En este seminario virtual, gerentes de distintas ciudades europeas compartirán experiencias e ideas que podrían ser replicadas en los puertos del Cono Sur o en la costa del Pacífico en la temporada estival 2020-2021, si es que la pandemia no lo permite. Para Carlos Montaca, el participar como moderador de este encuentro es clave para un puerto como San Antonio, que ha visto un sostenido aumento de cruceros atacando en sus costas. La intención es aprovechar esta crisis y verla como una oportunidad para que las ciudades puertos y las compañías de cruceros forjen una nueva relación, una que tome en cuenta la interacción crucero-ciudad habitantes y busque alternativas más sustentables de operación, señaló el ejecutivo de Puerto San Antonio. En el seminario virtual participarán como expositores Laurence Bochardí, jefa de marketing y cruceros del puerto de Burdeos, Francia, Francesca Murucci, jefa de relaciones públicas de la red de puertos de Marte y Reneo del Norte, además de Jamil Ousani, director de marketing e inteligencia estratégica de la empresa portuaria de la ciudad de Tanger, Túnez. Las votaciones para elegir a los ganadores del concurso Dibuja tu puerto en casa, iniciativa organizada por el puerto de San Antonio y el medio El Líder de San Antonio, serán realizadas a partir de este viernes 19 y hasta el domingo 28 de junio, fecha en que se va a premiar la creatividad de niños de entre 6 y 13 años de toda la provincia. En este concurso los niños y jóvenes se tienen la tarea de dibujar con estilo libre el puerto de San Antonio y grabar un video de 20 segundos en el que expliquen su obra, además de entregar un mensaje motivacional para los tiempos de pandemia. El 14 de junio se recibieron los últimos dibujos, los cuales llegaron a ser más de 200 y este viernes se iniciará el proceso de elección de los ganadores. Para ello, las obras de los concursantes serán exhibidas en el fanpage de Facebook El Líder y la comunidad deberá votar mediante la opción Me Gusta por su preferida, coronándose quien consiga más de esas reacciones. Los premios serán entregados a los tres primeros lugares, destacando un notebook y mochila para el primero, un tablet y audífonos para el segundo y un reloj celular GPS para el tercero. Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, valoró la participación de niños y jóvenes en el concurso. Dos alumnos de la Escuela El Convento resultaron ganadores del concurso Historias de Nuestra Tierra en su versión 2019, realizado por el Ministerio de Agricultura y organizado desde hace más de 28 años por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del AgroFUCOA, obteniendo el primer y tercer lugar a nivel regional en la categoría Cuentos para Menores de 14 años. En la Escuela El Convento de Santo Domingo están felices por el resultado del concurso Historias de Nuestra Tierra en su versión 2019, que dejó a dos de sus alumnos con dos de los mejores tres lugares en su categoría. El certamen es único a nivel nacional y busca rescatar y dar a conocer tradiciones y costumbres, mitos y leyendas del mundo rural de Chile. Visibiliza las historias de los rincones más apartados del país, además de motivar y fomentar la escritura y la lectura, y crear un registro de la tradición oral campesina. Miguel Medina obtuvo el primer lugar a nivel regional con su cuento El Desorden de mi Tata y la Fiesta de Santa Rosa de Lima, donde expresa desde su edición infantil la hermosa tradición con Ventina en honor a su patrona. La profesora Romela nos dijo que escribieran un cuento porque era con nota de lenguaje. Entonces yo quise participar porque me parecía entretenido. Me puse contento también porque es la primera vez que ganó un premio así regional. Por su parte, Monserrat Farías se quedó con el tercer lugar de la región con su obra, El Maravilloso Tesoro del Convento, poniendo en valor el trabajo de la tierra y el carisma de quienes habitan esta localidad santo-domingana. Yo conozco a mucha gente que ha venido y ha quedado a cantar con el lugar, la gente. Entonces dije, ¿por qué no cuento toda la opinión de este tema y crea un personaje único que represente al protagonista? Y así, para que vean, el protagonista tiene que ver cómo es la gente. Cabe destacar que en el año 2019 se registró un récord histórico de 4.480 obras recibidas, desglosadas en 2.291 cuentos y 1.144 dibujos, además de 1.045 poemas, lo que no solo realza el trabajo de estos jóvenes alumnos, sino que también pone en valor la educación de calidad que se entrega en los colegios municipales de Santo Domingo. Fue el alcalde de la Comuna Parque, Fernando Rodríguez, quien destacó el tremendo desempeño de estos dos estudiantes locales. Contento primero que nada, como dije, por nuestra participación y luego porque en una de las categorías que eran los cuentos, donde participaron más de 2.000 niños a nivel nacional, nosotros obtuvimos el primer y tercer lugar de nuestra región. Así que un gran logro para estos jóvenes, para nuestros niños y también el potenciamiento de nuestras tradiciones y de nuestra identidad campesina. Reconocimiento que tiene felices a quienes forman parte de esta casa de estudios, como lo señalaron la profesora Pamela Vera y la directora de este establecimiento educacional, María Patricia González. Me siento muy orgullosa por el logro de los estudiantes, porque yo creo que el mejor pago que puede tener uno es el logro de los estudiantes, el que les guste escribir, expresarse, el que hagan cosas por amor, por aprender, por crecer como estudiante y no por la nota, porque esto era sin nota, era por participar. Bueno, constantemente estamos tratando de promocionar que los chicos se inscriban en diversos concursos, ¿cierto? Y este último tiempo hemos tenido excelentes resultados, entonces eso para nosotros es como poder demostrar mostrarle al resto de los estudiantes de la escuela que sí se puede, definitivamente. La totalidad de los trabajos recepcionados son entregados a la Biblioteca Nacional, que los conserva en el Fondo FUCOA, dentro del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares, donde son consultados tanto por investigadores como por el público en general. Por otro lado, FUCOA edita anualmente los libros Antología y me lo contó mi abuelo, que recopila los cuentos y poemas ganadores a nivel nacional y regional. Ambas publicaciones se distribuyen en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y además se entregan como obsequio a los ganadores. Bien, les contamos que cubierto y por la noche cubierto y chubascos aislados con una temperatura máxima de 13 grados en lo que nos espera para el resto de la jornada de este día jueves 18 de junio del 2020 acá en la provincia de San Antonio y litoral central chileno según lo que nos cuenta la Dirección Meteorológica de Chile. Concluye esta entrega informativa a cable noticias en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3 donde siempre hacemos un llamado a la responsabilidad y al respeto por la salud de todos estamos en cuarentena decretada es obligatoria por lo tanto no se riesgue a salir sin el permiso que corresponda y si va a salir con su permiso correspondiente por favor lavado frecuente de manos uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social que son las medidas que cada uno de nosotros de manera personal y muy responsable podemos poner en práctica para frenar en alguna medida también las alarmantes cifras por contagio de coronavirus queremos agradecerle como siempre informarse con nosotros vamos a juntarnos a las 20 horas en nuestra edición central de cable noticias si Dios quiere con el auspicio de puerto central el puerto de Chile presentó cable noticias 13 horas primera edición la edición central la edición central Gracias por ver el video